Madre Agustina, eres fuente de inspiración. Permítenos expresarte nuestro reconocimiento por entregar totalmente tus mejores esfuerzos, por inculcarnos ese modelo de vida en tu compromiso e identidad institucional. Gracias por ser ejemplo diario del significado y la importancia de trabajar. Gracias por construir y al hacerlo beneficiar plenamente a nuestra sociedad, la UNSA saluda a las madres en su día. ¡Feliz día, Madre Agustina!